¿Qué pasa, secretaria? ¿Qué interrobrutamente? ¿Qué pasó, secretaria, TEMEC? No hay nada abrupto. Tiene la fecha desde el 26 de septiembre. Ahí lo dije claramente. ¿Qué había pasado, secretaria? ¿Mucha presión? ¿Por qué es el momento de retirarse? Dice usted que hay que saber cuándo retirarse. ¿Qué considera, secretaria, que dijo hasta aquí? Ya dije lo que había que decir. ¿Sí? ¿Alguna discrepancia? ¿Algo que no le haya parecido, tal vez? Ya dije lo que tenía que decir. ¿A dónde después se irán los servicios públicos, secretaria, se retiran a Nuevo León? ¿Qué va a andar haciendo por su futuro político, profesional, Tatiana? Se va a caer y nos vamos a matar. No, pero ¿alguna reflexión? La reflexión es muy clara y ya está compartida. ¿Pero va a seguir en el espacio público o se retira de la política? Tatiana, perdón. Somos externafones de Vinegi. Tenemos problemas de hace 24 años laboral. Ya no está bajo ni el gobierno. Apóyelos. Ya no está bajo ni el gobierno. Yo la conozco. Sí, la conocemos perfectamente bien, Tatiana. Gracias. Secretaria, algo en Nuevo León, algún mensaje final para la gente, los que...